pensar buenas noches, no se desconecte, aproveche este momento, vamos a orar al Señor. Este es el día ocho de oración, vamos a orar al Señor. Recuerde, la escritura dice que Jesús le habló a sus discípulos y les enseñó la parábola acerca de la mujer persistente o la madre persistente que fue con el juez. Dice la escritura que se las enseñó con el fin de enseñarlos a orar siempre, dice, y no darse por vencidos. Son dos características muy importantes que debemos de tener como hijos de Dios, no darnos por vencidos y orar siempre. Estás bien, ora. Estás mal, ora. Estás en medio de un proceso, ora. Estás en medio de una circunstancia difícil, ora. Es muy, muy importante entenderlo. Jesús lo habló y si Jesús lo dijo es porque lo necesitamos. Si nuestro Padre lo dijo es porque lo necesitamos. Así que le vamos a orar para que el Señor abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón ahí donde tú estás. Dile, Señor, abre mi entendimiento. Quiero aprender bien y quiero que me des inteligencia espiritual. Quiero que me des inteligencia espiritual. Quiero aprender lo que tu palabra dice. Así que abra su corazón ahí. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias te doy por cada hombre y cada mujer que están conectados aquí, de donde nos miren, Señor, de cualquier país. Señor, abre nuestros ojos espirituales. Señor, abre nuestros ojos espirituales. Abre, Señor, nuestros oídos espirituales. Abre nuestro corazón para que podamos aprender lo que tu palabra nos dice acerca de la inteligencia espiritual. Tu palabra dice, Señor, que es tu voluntad, que es tu voluntad que seamos llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y hoy, Señor, oro porque va a haber sabiduría del cielo para tu pueblo, para tus hijas, para tus hijos. Para los que no te conocen, habrá, Señor, sabiduría. Y oramos, Padre celestial, para que esa sabiduría sea una sabiduría plena, sea una sabiduría del cielo, sea una sabiduría gloriosa, sea una sabiduría que los ayuda para tomar buenas decisiones, una sabiduría que los lleva, Señor, a prosperar, una sabiduría, Señor, que los lleva a sanar. Hoy una sabiduría que los lleva a tener un conocimiento más alto, una sabiduría, Señor, una revelación. Desata en el nombre de Jesús en esta noche, Padre, sobre tu pueblo, sobre cada uno de los que te creen, los que no están afanados, no están preocupados, sino que se sientan para aprender tu palabra. Tu palabra dice, Señor, que cuando estaba Marta y María, Marta estaba muy afanada, Señor, y fue y te dijo, María no me ayuda, no quiere ayudarme a servir, no quiere ayudarme los quehaceres de la casa, pero tú le dijiste, Marta, María ha escogido lo mejor, María ha escogido lo mejor y eso es lo que se le dará. Escoger lo mejor, Señor, es ponernos delante de ti, es conectarnos a ti, es hablar contigo, es oírte, es buscar en tu palabra lo que tú, Señor, tienes para cada uno de nosotros. Oramos, Señor, que esta sea una noche gloriosa, llena de conocimiento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, le invito a que haga algo. Tome notas, porque si usted toma notas, el 60% de lo que le enseño se le va a quedar en su corazón, ¿ok? Si usted toma notas, se le va a quedar ahí y es muy importante, entonces le pido de favor que lo comparta. Si no lo puede ver ahorita, compártalo en su perfil para que lo pueda ver más tarde o para que otras personas cercanas a usted, cercanas a su corazón, lo puedan ver. Así que bienvenidos, buenas noches. Dígame de dónde me mira. Quiero saludarle. Quiero saludarle. Antes de empezar, quiero un minuto, un minuto. Quiero saber de dónde usted me está mirando. Quiero saludarle porque esta es una... Escríbame ahí y lo voy a bendecir. Escríbame ahí de dónde me mira, ¿verdad? Porque creo que la bendición de Dios viaja no solamente a través de las manos, sino también a través de nuestra boca. Así que cuando decimos, dice la Escritura, que de la boca sale bendición, ¿verdad? Sale bendición. Y es muy importante que nos bendigamos los unos a los otros. Por eso es que cuando saludamos a nuestros hermanos decimos, Dios te bendiga. ¿O verdad? O recibe la paz del Señor. Cada quien lo hace diferente. Así que le bendigo. Fanny García, bendiciones para México. Te bendigo. Dios te bendiga hasta México. ¿Verdad? Jonathan Fernández, hermano de Chile, ¿verdad? Novena Angol, novena región. Bendiciones. Viridiana González, ¿verdad? Es de Avellaneda, Baja California Azul, creo. No estoy seguro. ¿Verdad? Hola, mi hermana Nico, Estado de México. Saludos, bendiciones. Waterloo, Nebraska. Sergio, saludos. Ciudad Miguel Alemán, ¿verdad? Saludos allá al pastor Juvenal. Bendiciones. Un abrazo a mi querido amigo Siegfriedo. Bendiciones, amigo. Te mando un abrazo allá a Nicaragua, Managua, ¿no? Que estás por allá, Señor. El Señor te bendiga. Te bendigo. Jonathan Fernández, bendiciones. A ver, ¿de dónde me miran? Entonces, quiero que se conecte. Viviana González. Ah, Buenos Aires, Argentina. Bendiciones. Hasta allá, ¿verdad? Creo que allá no tienen frío. Creo que allá tienen calorcito, ¿verdad? A la gente de Omaha, a los de casa. Saludos. Te bendigo, Elmer. Te bendigo. Arminda, bendiciones a México. Bendiciones a San Barco, Guatemala. A María Liz. Guzmán, un abrazo. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones para Lorena García Nogales. Bendiciones para todos ustedes. Bendiciones para la gente de JV Sandoval, Asiuk City, Nebraska. ¿Verdad? Por acá cerca de nosotros. Creo que tienen más frío que nosotros. Ya estamos un poquito más allá arriba, ¿no? Así que bendiciones, bendiciones para todos. Saludos, saludos. Les bendigo. Les amamos. Saludos a AG Painting, ¿verdad? Este Juan Carlos creo que es. Le des más hoy. Ah, sí. Es de la Casa del Pastor Juvenal, ¿verdad? Le des más saludos. Félix Ávila, allá al país de Kansas Bluff, Iowa. Ok, bueno, bueno. Qué bueno. Qué bueno que nos podemos saludar por aquí. ¿Verdad? Bendiciones a los de casa, a los de la ciudad, a los de fuera. Bendiciones para todos. Ok, gracias por decirme de dónde me mira. Este, pero bueno, vamos a la escritura. ¿Qué dice la Palabra de Dios acerca de la sabiduría y la inteligencia espiritual? Bueno, póngalo en su corazón. Colosenses 1.9, si alguien lo puede escribir por allí. Colosenses 1.9 dice, por lo cual nosotros también, dice también nosotros, desde el día en que lo oímos, ve aquí, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Ok, la sabiduría espiritual, la sabiduría y la inteligencia, el primer paso para poder recibirla es la oración. Entonces, el apóstol Pablo le habla a los colosenses y dice, no cesamos de orar por vosotros. Colosenses 1.9. Y de pedir, dice, escuche esto, y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Escuche. Número uno, somos llenos de su voluntad. Dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Se lo vuelvo a decir otra vez. Dice la escritura, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento. Escuche esto que poderoso. De su voluntad. Porque cuando usted, lo mejor que usted le puede pasar, dice el apóstol Pablo, es conocer la voluntad de Dios para su vida. Hay mucha gente que no entiende la voluntad de Dios para su vida. Ellos viven bajo su voluntad y mientras todo está bien, se sienten en paz. ¿Cómo yo sé que estoy viviendo en la voluntad de Dios o que camino en la voluntad de Dios? ¿Cómo yo sé que yo vivo o camino en la voluntad de Dios? Cuando a pesar de haber hecho algo que yo creí, pero no funcionó, entonces aún sigo teniendo paz. Estoy en problemas, pero tengo paz. Tengo necesidades, pero tengo paz. La voluntad de Dios, una de las formas más importantes de identificar si estamos dentro de la voluntad de Dios, es la paz que Dios nos ha. ¿Ok? Entonces, dice que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Usted puede pensar que su voluntad, porque a veces debe saber que existen dos voluntades. ¿Ok? Dos voluntades. Su voluntad, mi voluntad. ¿Ok? Nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Vivimos en medio de dos voluntades. Y tenemos que aprender que cuando nosotros oramos a Dios. Escuche esto. Cuando nosotros oramos a Dios. Cuando nosotros ayunamos a Dios. La voluntad que está pasando con nuestra voluntad se está debilitando. ¿Ok? Nuestra voluntad se debilita. Entonces, el apóstol Pablo dice que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Escuche. En toda. Ve acá. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso es poderoso. ¿Ok? Eso es poderoso. Por eso es que nosotros debemos de saber que la voluntad de Dios, dice la escritura, que es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué es buena? Porque es lo mejor que te puede pasar. ¿Por qué es perfecta? Porque es para ti. Fue hecha para ti. Fue hecha por ti. ¿Ok? ¿Y por qué es, dice la escritura, buena, agradable y agradable? Porque te hace sentir bien, te hace sentir en paz, sientes que vives bien, sientes que haces las cosas bien para el Señor. So, cuando nosotros entonces conocemos la voluntad del Señor en nuestras vidas, o entendemos la voluntad de Dios en nuestras vidas, es necesario que empecemos a caminar en conocerla. Dice el apóstol Pablo, que sean llenos, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Escuche, en toda, en toda, o sea que está hablando que es muy, muy grande, en toda inteligencia, en todo conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, cuando nosotros le empezamos a dar a Dios el momento correcto para conocer su voluntad, para hacer las cosas bien para el Señor, para ser hombres y mujeres, que queremos caminar haciendo su voluntad, nosotros debemos de saber, déjame, le bajo un poquito a la música aquí. Nosotros debemos de saber que cuando la escritura dice que hay gente que, en otras palabras, hay gente que tiene inteligencia emocional, hay gente que tiene mucha inteligencia para negocios, hay gente que tiene inteligencia para manipular, esos son muy, muy, Dios los libre de eso. Hay gente que tiene mucha inteligencia para las matemáticas, otra gente tiene mucha inteligencia para la medicina, pero la escritura nos dice que por encima de todas esas inteligencias, hay una, dice Colosenses 1.9, se llama inteligencia espiritual. Escuche esto, hay gente muy hábil, pero Dios dice, el apóstol Pablo dice, no cesamos de orar, dice no cesamos de orar para que sean llenos de la voluntad de Dios, número uno, de sabiduría e inteligencia espiritual. Cuando usted nació de nuevo, Dios lo hizo partícipe de esto. Usted podrá decir, pero eso es para profetas y para apóstoles. No, 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 escúcheme aquí, porque esto es lo poderoso y no se me desconecte, hágame el favor, compártalo, compártalo. Vea lo que dice la escritura aquí, esto también es para usted, Daniel 12.3, escuche acá, Daniel 12.3, dice así, y aquellos, dice, que son sabios, brillarán como brilla la bóveda del cielo. Vea qué poderoso, aquellos que son sabios, diga conmigo, yo soy sabio, yo por fe soy sabio, escríbalo, yo por fe soy sabio, soy sabia, dígalo ahí, por fe soy sabio, dice, y los que enseñan a muchos la práctica de justicia resplandecerán por siempre como lo hacen las estrellas. Cuando usted entiende este principio, porque ahorita voy a hablar un poquito más de esto, diga conmigo, por fe soy sabio, Dios dame sabiduría, ok, Dios dame sabiduría, dígaselo al Señor. So, cuando nosotros entonces entendemos lo que es la inteligencia espiritual, porque aquí hay algo muy importante, Daniel recibió, recibió, escuche, esto se lo dijo el ángel Miguel cuando lo visitó. Cuando el ángel Miguel visitó a Daniel, él le dijo esto, que los sabios brillarán, porque nadie había venido de allá más que el ángel venía de allá. Dice, los sabios, por eso es que necesitamos sabiduría, necesitamos inteligencia espiritual, dice, los sabios brillarán como la bóveda del cielo. Porque cuando usted es una mujer sabia, usted es un hombre sabio, usted atrae las miradas, la gente se siente atraída por usted. Por eso es que usted como hombre, mujer de Dios, como persona, hombre de negocios, como médico, quizás como maestro, usted necesita inteligencia espiritual. Necesita inteligencia espiritual. ¿Por qué? Vea lo que nos dice, y bueno, déjenme le digo, ¿quiénes? Existen los ángeles, ¿verdad? Dice la escritura que está el ángel Miguel, ¿verdad? El ángel Miguel es el ángel, el ángel Miguel es el ángel encargado de proteger al pueblo de Dios. ¿Ok? Él es un ángel encargado de proteger al pueblo de Dios. Pero el ángel Gabriel, escuche, el ángel Miguel es el encargado de proteger al pueblo. El ángel Gabriel es el que trae, es el que anuncia, es solo el que anuncia, ¿ok? Es el que anuncia los mandatos o mensajes que Dios tiene para los hombres en la tierra. Entonces, esto fue lo que el ángel Miguel le dijo a Daniel. Por eso el Señor le dijo, ahora, ¿qué es la inteligencia espiritual? Déjeme, se lo explico, Mateo 16, y lo he mencionado un poquito durante las transmisiones pasadas acerca de la revelación. Ve acá, vea la revelación, escuche acá, escriba ahí, por favor, por fe, diga, Padre Celestial, así como lo dijo Liliana Yvonne Araujo, Padre Celestial, dame sabiduría e inteligencia espiritual, dame sabiduría, hágalo como una petición de oración. Dice Mateo 16, 18, dice así, tú eres Pedro, vamos, dele like, dele like. Ayúdeme a darle like para que el algoritmo empiece a mover el video, por favor, ¿ok? Dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Dice, te daré las llaves del reino de los cielos. La puerta que cierres, escuche, la puerta, mire mi mano, la puerta que cierres, escuche, en la tierra se cerrará en el cielo. Es otra versión que la estoy leyendo, ¿ok? Y la puerta que abras, la puerta que abras en la tierra se abrirá en el cielo. En otras palabras, usted necesita, ¿cómo yo puedo hacer eso, pastor? ¿Cómo Dios me puede utilizar a mí para yo hacer eso que dice Mateo 16? De que las puertas que yo cierre y las puertas que yo abra en la tierra se van a cerrar y se van a abrir en el cielo. ¿Cómo yo puedo ser partícipe de esto? ¿Quiere que le diga cómo? ¿Quiere que le diga cómo? Escuche esto. Usted necesita inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque la inteligencia espiritual nos enseña cómo opera el mundo espiritual de Dios y el mundo espiritual satánico. Porque el apóstol Pablo dice, porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Ellos tenían inteligencia espiritual para saber cuándo Dios se estaba moviendo y cuándo el diablo se estaba moviendo. Entonces, ellos tenían esa inteligencia espiritual. Por eso ellos decían, ustedes, hermanos, a los colosenses, también la necesitan. Necesitan ser llenos de toda sabiduría, ¿ok? De toda sabiduría y de toda inteligencia espiritual. Necesitamos inteligencia espiritual para prosperar. Porque si usted prospera bien, usted es un representante de Dios. Es como ponerse las palabras de Dios en el pecho en palabra grande. Porque usted no entiende que la prosperidad no es nomás para tener casa y tener carro, hermano. La prosperidad le pone en una posición más alta, lo pone en una posición de ayuda, lo pone en una posición de ejemplo, lo pone en una posición de que usted le crea Dios de fe. Pero la gente a veces malinterpreta la prosperidad. La prosperidad no es para llenarnos de cosas. La prosperidad es para dar testimonio de lo que Dios ha depositado en tu vida. Entonces, vea esto. Efesios dice, por eso dice la escritura, bueno, ¿para qué ocupo la inteligencia espiritual? Para entender cómo opera, cómo funciona. Escuche, ¿y cómo debo desarrollarme en el mundo espiritual? Escríbalo ahí, escríbalo ahí, Emilio, tú eres bueno para escribir. ¿Para qué necesito la inteligencia espiritual? La inteligencia espiritual es, dos puntos, para entender cómo opera, cómo funciona y cómo me debo desarrollar en el mundo espiritual. Tres cosas muy importantes. Tres cosas muy importantes. Usted lo necesita, ¿ok? Porque la palabra de Dios es muy clara. Por eso Efesios nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Efesios 6.11. Dice, pónganse toda la armadura de Dios. Usted literalmente no se va a poner en una armadura. Creo que tenemos una por aquí, en el cuarto, ¿verdad? Literalmente no se va a poner algo de fierro y va a andar caminando por las calles. No, está hablando, pónganse la armadura de Dios. ¿Pero cómo me la pongo? ¿Cómo me pongo la armadura? Está hablando acerca de inteligencia espiritual. Está hablando de inteligencia espiritual. ¿Ok? Dice, revístanse, revístanse de toda armadura de Dios para que puedan estar firmes. Es que cuando usted tiene inteligencia espiritual, el diablo no se le va a meter, hermano. El diablo no se le va a cruzar. El diablo no lo va a enfermar. El diablo no le va a destruir el matrimonio. Porque Dios le va a hablar. Y usted sabe cuándo Dios se está moviendo. Y usted sabe cuándo el diablo se está moviendo. Por eso dice el apóstol Pablo. Dice, mi oración, mi oración. Por eso es que no tiene que ser solo un deseo. Tiene que ser un estilo de vida en tu oración. Tiene que ser una oración constante. Padre, dame sabiduría espiritual. Dame inteligencia espiritual. Dame inteligencia espiritual. Dame inteligencia espiritual. Es más, hoy no le voy a hablar todo. Porque no quiero que se me le llene la cabeza. Le voy a hablar hoy. Mañana le voy a hablar otra parte. Mañana. ¿Estamos? ¿Ok? Denle un like. Denle un corazón. Ayúdenme, por favor, para que más puedan ver este video. Entonces dice, revístanse de toda armadura. Escuche. De toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes. Dice. Contra las insidias o asesanzas del diablo. Dice. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Sino contra principados, contra potestades. Ve acá. Ve acá. Ok. Después le voy a enseñar de la guerra espiritual. Cuáles son los principados. Cuáles son las potestades. Cuáles son los poderes de este mundo. Los gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Eso es otra clase. ¿Quiere que se le enseñe guerra espiritual? Se la voy a enseñar. Pero en otro momento. Ahorita quiero terminar con la parte de la inteligencia espiritual. Para que vaya listo en su espíritu. Y voy a empezar a enseñar cursos de guerra espiritual. Cursos de inteligencia espiritual. Cómo prosperar en Dios. Yo se lo voy a enseñar. Porque de gracia lo he recibido y de gracia se lo voy a dar. ¿Me dice amén? ¿Me dice amén? Ok. Entonces. Vejamos esto. Ay, qué bonito se vio esa cosa allá atrás. Vean. Escuche esto. Vea esto. Entonces. Dice. Porque contra poderes de este mundo. Dice. Contra potestades principales. Contra los poderes de este mundo de tinieblas. Contra las fuerzas. Dice. Espirituales de maldad. En las regiones celestes. Entonces. ¿Qué es lo que sucede? La iglesia de Dios. Representa un reino. Escuche. ¿Qué es más importante? Escuche. Diga conmigo. Representamos a un reino. Diga. Representamos a un reino. Entonces. Cuando usted representa ese reino. Es más importante. Escuche. El reino es más importante que la iglesia misma. Pero la iglesia la representa el reino. Entonces. La iglesia es sólo la figura del reino. Ponga atención. La iglesia es sólo la figura del reino. El reino. ¿Cuál reino? El reino de Dios. Escuche. La autoridad. El poder. Y el dominio. De un rey. Están en ese reino. La autoridad. El poder. Y el dominio. Entonces. Jesús apareció. Cuando Jesús apareció. Dijo. Arrepentíos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Dice. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ha llegado. Es decir. ¿Qué llegó? Escuche. ¿Qué es el reino? El poder. La autoridad. El poder. El dominio. Y el dominio de un rey. Otra vez. Porque quiero llevarlo hacia esa parte. Quiero que entienda lo que es la inteligencia espiritual. Y cómo se conecta con. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Otra vez. Repito. Emilio. Escríbelo ahí. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Para los que acaban de conectarse. ¿Qué es la inteligencia espiritual? ¿Qué es la inteligencia espiritual? Bien sencillo. ¿Qué es? La inteligencia espiritual. Es para entender. Cómo opera. Cómo funciona. Y cómo me debo desarrollar en el mundo espiritual. En los dos lados. Cómo opera. Cómo opera Satanás. Cómo ataca. Cómo hace daño. Cómo me quiere poner trampas. Cómo enferma a la gente. Cómo. Pero también cómo funciona. Cómo lo puedo deshabilitar. Cómo lo puedo parar. Cómo puedo. Cómo puedo. Y también cómo me debo de desarrollar. Esto que le estoy enseñando, hermanos. Es para que usted aprenda a pelear. Porque cuando Efesios habla. No está hablando para profetas, pastores, maestros. No está hablando a los cinco ministerios. Le está hablando a la iglesia. Olvídese de los títulos. Le está hablando a la iglesia. Y la iglesia, le vuelvo a decir. No es un edificio. La iglesia es aquella persona que representa a Cristo. Y entonces, ¿qué tiene ese reino? Ese reino tiene a un rey que tiene tres cosas. Autoridad, poder y dominio. Entonces, ¿qué le quiero decir que en esto? Jesús dijo, aquí arrepiéntanse, dice. Porque el reino de los cielos ha acercado. Vino, dice. Aquí hay autoridad. Hay poder. Y hay dominio. Se lo vuelvo a decir. Ha venido. Aquí hay poder. Autoridad. Y dominio. Ponga atención porque esto es poderoso. Aquí le voy a soltar una bomba. Dios nos está hablando. En esta palabra. En esta palabra que estamos hablando aquí. Y entendiendo. Que el reino. La iglesia sin reino. Es solo una religión. La iglesia, en otras palabras. Se le fue entregado a la iglesia. Como el Señor se lo dijo a Pedro. En Mateo 16, 18. ¿Verdad? Pedro. Tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas, dice. Del Hades, del infierno. No prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque la iglesia que agarra reino. La iglesia que cree reino. La iglesia que opera en reino. La iglesia que conoce reino. Tiene dominio. Tiene poder. Y tiene autoridad. Alguien me está entendiendo. So, cuando Jesús apareció. Les dijo. Arrepiéntanse. Porque el reino de los cielos. Ha llegado. Es decir. Llegó la autoridad. Llegó el poder. Y llegó el dominio de un rey. Y eso está aquí. Ahora. Ahora está aquí. Cuando usted no entiende reino. Usted no podrá operar en la inteligencia espiritual. Cuando usted no entiende reino. La autoridad. Escucha. Ahora. Como un cristiano. Que va y se sienta todos los domingos. A la iglesia. Nomás. Y está sentado. Pero no sana enfermos. No quiere ayudar a otros. ¿Usted para qué? Le hago la pregunta. ¿Para qué? Usted quiere que Dios le dé poder. Autoridad y dominio. ¿Para qué? ¿Para qué? Si la autoridad, el poder y el dominio. Es para remover fuerzas satánicas. Es para remover a gente a adaptaduras. Por eso Jesús lo dijo. Que en Isaías se había profetizado. Dijo. El espíritu del Señor está sobre mí. Jesús lo dijo. Cuando se paró en la sinagoga. Dijo. El espíritu del Señor está sobre mí. Para sanar a los enfermos. Para levantar. Para sanar a los quebrantados. Para liberar a los cautivos. Para traer el daño agradable del Señor. Entonces cuando Dios. Cuando Jesús empieza. Y empieza su operación. Operación de reino la puedo llamar. En esta tierra. Lo que vino a manifestar fue el reino. El reino es más grande que la iglesia. Nunca se le olvide. Si usted quiere ser un hijo de reino. Sea un hijo de reino. Pero si quiere ser un hijo de iglesia. Pues hermano. Ahí sígase sentando el domingo. A calentar la banca o la silla. Ya se conectaron como. Se desconectaron como veinte. Entonces. La religión. ¿Qué diferencia hay entre reino y religión? ¿Qué diferencia hay? Escríbelo allí Emilio por favor. ¿Qué diferencia hay entre reino y religión? Sencillo. Religión es sólo una apariencia sin poder. Escuche. Reino es autoridad. Dominio y poder. Autoridad. Dominio y poder. Eso es. Por eso es la diferencia. La iglesia existe para presentar y representar al rey y a su reino. Para eso existe la iglesia. La iglesia no existe. Escuche. La iglesia sirve al reino. El reino no sirve a la iglesia. Se lo vuelvo a decir. El reino no sirve a la iglesia. La iglesia sirve. Sirve al reino. La iglesia sirve al reino. Cuando vean que los demonios salen, por eso dijo Jesús, cuando vean que los demonios salen, cuando lo vean, que salen, es porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Y es lo que el Señor desea. ¿Qué es lo que ha llegado? Llegó a inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque ahora, ¿qué hay que entender? ¿Cómo yo puedo entender que opero en la inteligencia espiritual cuando usted opera en autoridad, cuando usted opera en dominio y cuando usted opera en poder? Alguien me está escuchando. Entonces, dice, cuando vean que los demonios salen, ¿verdad? A veces los demonios entran aquí, se ríen y se van. A veces entran los demonios, porque aunque no lo crea, hay gente. La pregunta era, un día me hicieron la pregunta y me dijeron, pastor, ¿pero uno como cristiano se puede endemonear? Si tienes la religión de cristiana, sí. Si tienes a Cristo, no. Vea la diferencia. Usted puede pensar que tiene a Cristo, pero si dentro de su boca lo único que es juzgar, atacar, aprovecharse de los demás, estar enojado, estar amargado. Usted no creo que tenga a Cristo. Usted piensa que tiene a Cristo. Porque si tienes a Cristo, los frutos del Espíritu deberían de estar en ti. Entonces, hay que aprender a entender, a hacer la diferencia. Entonces, la iglesia existe para representar al reino. No el reino existe para representar a la iglesia. Cuando vean, entonces la iglesia existe para manifestar al reino. ¿Sí me está escuchando? No para cantar. La iglesia, hermanos, gloria a Dios y tu presencia conmigo nos va. Amamos esas canciones. Sumérgeme y cuando ella se pase lista. Y las más nuevas, ¿no? Las de quien le guste, de reggaetón, cristiana, de merengue, de acordeón, la que le llame la atención. No importa cómo se llame. No importa cómo se llame. Pero la iglesia no existe para cantar. Pero cantamos. O sea, lo usamos. Pero no existimos para eso. Gloria a Dios por las iglesias que cantan 3, 4 horas. Gloria a Dios por las iglesias que cantan 6 horas. Gloria a Dios por las iglesias o los grupos de música. Pero la iglesia no existe para cantar. La iglesia está para manifestar el reino. La iglesia, no sé si me está entendiendo. No estoy criticando a los que cantan. No estoy criticando a los que adoran. No estoy criticando a los que danzan. Pero a eso Dios no nos llamó. Lo principal a lo que Dios nos llamó. Lo que el Señor nos llamó principalmente es para manifestar a un reino. Y ese reino, escuche esto, no es tan poco existimos para reunirnos. Existimos para manifestar a un reino. Demonios. Dice Jesús cuando envió a la iglesia. Le dijo, vayan y echen fuera demonios. Vayan y sanen a los enfermos. Vayan y saquen, liberen a los que están cautivos. Vayan y resuciten muertos. Nunca digo, vayan y hagan su lista de programa de canciones y canten. Aunque lo cantamos, no está mal. Pero no es la prioridad. No es la prioridad a la que fuimos llamados. Entonces la inteligencia espiritual, para que le quede más claro en su corazón, significa que cada uno de nosotros entendemos reino. ¿Qué es reino? Autoridad. Dominio. Y poder. No solamente lo entendemos como un concepto, porque es fácil entenderlo como un concepto. Es muy sencillo. Sino que lo hemos recibido en nuestro espíritu como una revelación. Que cuando usted ve a un endemoniado, no está llamando al pastor para que saque el demonio. Usted mismo saca el demonio. Que cuando usted ve a un enfermo, usted no está llamando al evangelista amigo suyo que vive allá en otro país para que ore por el enfermo. Porque usted tiene miedo y porque cree que él tiene más poder, no. No, la iglesia donde quiera que sea la iglesia donde quiera que se pare, hay reino. Por eso debemos de orar, venga tu reino. Jesús lo dijo, venga tu reino y hágase tu voluntad. Venga tu reino. ¿Qué es reino? Esa es la inteligencia espiritual. Es entender cómo opera el reino de Dios. Cómo Dios te está llamando a operar. Cuando usted conoce estos principios, cuando usted los practica, cuando usted los toma. Por eso es que necesitamos la revelación del reino. Necesitamos la revelación del reino. Señor, úsanos. Úsanos, Padre, para manifestar tu reino. Y esto es poderoso. Por eso Jesús se lo dijo a Pedro. Tú eres Pedro. Vea qué poderoso es esto. Tú eres Pedro. Tú eres Pedro, dice. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia estará sobre un entendimiento, dice. Escuche. Dice. La iglesia. No sé si me está entendiendo. Pero dice. La iglesia tendrá un fundamento. La iglesia tendrá un fundamento. Vea, ahorita hay miles de religiones cristianas. Pero la iglesia tiene que tener un fundamento. Dice. Tendrá un fundamento. Dice. Y cuando estén esos fundamentos, los poderes, dice, del infierno, no prevalecerán contra ella. Vea qué poderoso. Porque cuando tenemos ese fundamento. ¿Y cuándo fue que Jesús le dijo esto? Cuando Pedro le contestó y le dijo. Le dijo. ¿Quién dice la gente que yo soy, Pedro? Ve acá. ¿Quién dice, Pedro, la gente que yo soy? No, pues que eres Elías. Que eres un profeta. Que eres un maestro. ¿Y quién dicen ustedes que yo soy? Jesús estaba viendo si Pedro tenía revelación. Si los discípulos tenían revelación. Ahora, el punto no es. Bueno, lo que diga la gente que importa. Él quiere saber que saben sus discípulos de él mismo. Es eso. Por eso el Señor Jesús le dijo. Bueno, Pedro le contesta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahorita vamos a orar y vamos a echar fuera todo espíritu que esté operando en tu casa. Que esté operando en contra de tu negocio. En contra de tu salud. En contra de tu matrimonio. Todo espíritu que esté operando en contra de tus pensamientos. Porque si usted no lo sabe, Satanás no siempre ataca al cuerpo. A veces ataca a la mente. Dice que manda los dardos. Dice que Satanás manda dardos. Dardos de fuego. En contra de nosotros. Dardos para que te separes de la voluntad de Dios. Entonces, cuando Jesús le dice esto. Tú eres el Hijo. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le dijo, no te lo reveló. Antes le dijo, no te lo reveló. Carne ni sangre. Sino mi Padre que está en los cielos. Vea. Inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. ¿Alguien lo está escuchando? Inteligencia espiritual. Entonces, como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Hermano, mire. Véalo aquí. Cientos de libros. Cientos de libros. Allá tengo otro montón. Otro montón por acá. Está bien. Gloria a Dios por ellos. Pero hay una inteligencia que viene del cielo. No está mal que aprendas. No está mal que leas. No está mal. Hazlo. Pero hay una inteligencia que viene del cielo. Y viene, dice el apóstol Pablo, que sean llenos. Y hoy quiero orar para que usted. Voy a estar hablando más acerca de la inteligencia espiritual. El apóstol Pablo dice, yo quiero que ustedes, yo quiero que ustedes, dice Colosenses 1.9. Dice, no cesamos de orar, dice por vosotros, dice, y pedirle al Padre que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Dios no te quiere dar gotitas de inteligencia espiritual, dice que sean llenos, llenos de sabiduría, llenos, 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 llenos de sabiduría. En toda sabiduría, llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vea qué poderoso lo que dice Colosenses 1.9. Entonces, cuando usted empieza a querer la otra sabiduría, usted va a empezar a meditar más en la palabra de Dios. Por eso, la palabra meditar significa desplazar los pensamientos personales y de Satanás por los pensamientos de Dios. Porque también a veces los pensamientos personales causan un choque y son más fuertes que los pensamientos de Dios. ¿Sí? Dice, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo afable, todo lo de buen nombre. En esto, dice, pensar. Entonces, Dios quiere que usted tenga pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Reconociendo a la autoridad. Le voy a enseñar pronto acerca de la autoridad, del dominio y de lo que tiene que ver reino. Entonces, tenemos que aprender. Por eso dice la Escritura, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. ¿Sí? Entonces, la iglesia va más allá de simplemente irnos a sentar un domingo. La diferencia entre una iglesia de reino y una iglesia o una religión es que la iglesia sin reino simplemente es religión. Y la iglesia con reino no es religión, es una relación que genera poder, autoridad y dominio. Entonces, cuando nosotros como hijos de Dios comenzamos a operar en esto, ¿verdad? No sé quién en este momento está entendiendo la palabra, ¿verdad? Pero cuando comenzamos a operar en la inteligencia espiritual, los cielos van a estar abiertos. No habrá cosas, dice, por eso el Señor le dijo, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. ¿No le ha tocado ver a esos hermanos que de repente hacen negocios y todo les va bien? Hay una inteligencia espiritual. Entonces, Dios, ¿qué tipo de inteligencia tú quieres? Ahorita, ¿verdad? Escríbala ahí. Yo quiero inteligencia espiritual para conocer reino. Quiero inteligencia espiritual para liberación. Quiero inteligencia espiritual para negocios. Quiero inteligencia espiritual para mi matrimonio. Quiero inteligencia espiritual para la iglesia en la que estoy dirigiendo. Escríbalo. Vamos a orar ahorita. Vamos a pedirle al Padre en esta segunda semana que estamos comenzando de oración y ayuno, ¿verdad? Vamos a pedirle al Padre que nos dé inteligencia espiritual. Por favor, comparta. Dele like a este mensaje. Por favor, dele like. Comparta y sepamos y ayúdeme, por favor. Porque sí necesitamos esa inteligencia espiritual, ¿verdad? Es muy importante que empecemos a pedirle al Señor inteligencia espiritual. Pero para eso tenemos que tener bien claro lo que es reino. Tenemos que tener bien claro lo que el reino representa y lo que no representa. A mí me gusta siempre enseñar lo que no es. Para remover lo que no es reino. Reino, hermano, no son cantos. Reino no es juntarnos cada domingo. Reino no es irnos a recibir una palabra de un amigo, de un profeta. ¿Sabe qué es reino? Cuando tú vas y ayudas a otro. ¿Sabe qué es reino? Cuando tú vas y liberas a otro. Cuando tú vas y sanas a otro. Cuando eres partícipe. Eres partícipe de las obras de un rey que quiere gobernar en esa vida. Tú eres partícipe. Escuche, eres partícipe para que ese rey se manifieste en la vida de esa persona. Eso es reino. Eso es reino. Sanar, liberar, cambiar, restaurar, etc. Entonces la inteligencia espiritual. Hay algunos, ¿verdad? Alguien lo escribe aquí. Yo necesito inteligencia espiritual para mi matrimonio, para mis hijos. Porque hay personas que la necesitan en alguna área de su vida. Y es bueno que usted lo ponga, ¿verdad? Usted necesita inteligencia espiritual. Hay gente que ahorita no tiene ni trabajo, no tiene ni... Está bien su matrimonio, están bien sus hijos, pero no tiene trabajo, no tiene comida. Entonces hay alguien que necesita para su área financiera. Por ejemplo, las personas que dan primicias a Dios, no saben, pero ya que no se les pide y que lo hacen. Tienen la revelación de Dios. Son personas que ya tienen la inteligencia espiritual. Dios les va a dar la inteligencia espiritual para que en ese año reciban toda la provisión. Porque la primicia representa, es solamente la primera parte de todo lo que representa lo que Dios les dará en todo el año. Entonces la inteligencia espiritual es muy, muy, muy importante. Es muy importante. En nuestras vidas, le estamos nosotros pidiendo a Dios inteligencia espiritual en nuestro matrimonio, en nuestras propias vidas personales. También necesitas inteligencia espiritual para cuidar tu cuerpo, ¿sabías? Esas veces que uno se cierra y sigues todavía comiendo lo que no debes de comer, haciendo lo que no debes de hacer. Necesitamos inteligencia espiritual para guardar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. ¿Acaso no has escuchado la escritura que dice que el que destruya el cuerpo, el Señor lo destruirá en aquel tiempo? Entonces necesitamos cuidar el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Pero cuando no tenemos ese concepto en nuestra mente, le damos al cuerpo a lo que sea y que se muera cuando quiera. Y me enfermo de lo que sea y me pasa esto y me pasa lo otro. No, tenemos que cuidar el cuerpo. Entonces, vamos a orar en este momento. Yo quiero orar, ¿verdad? Para que en estas áreas que usted está escribiendo, por eso le pido que las escriba, para yo poder orar con usted. Orar para que Dios le dé inteligencia espiritual, para conexiones divinas, para negocios, para la salud, para el matrimonio, para los hijos. Tenemos inteligencia para arreglar problemas, situaciones de corte, situaciones con la familia, los hermanos, los sobrinos, los primos, etc. Necesitamos inteligencia espiritual para el matrimonio, para prosperar. Prosperar, claro, Dios quiere que seas prosperado en todas las cosas, ¿sí? El problema, hermano, no es el dinero. La Biblia no dice que el problema es el dinero. El problema, dice la Escritura, es el amor al dinero. Así como también el problema no es el trabajo. El problema es cuando usted ama más al trabajo que a Dios. El problema tampoco es que usted tenga un hobby de un deporte. El problema es cuando ese hobby se convirtió en una prioridad y usted dejó a un lado a Dios, a su familia y lo más importante. Todo en la vida tiene un balance, hermanos. Dios no tiene ningún problema en que usted prospere. Dios no tiene ningún problema en que usted tenga una familia feliz. Y Dios no tiene un problema en que usted juegue soccer. Tampoco lo tiene. El problema que hay es cuando usted le da más tiempo a eso y usted no está usando la inteligencia espiritual, la sabiduría de Dios. Le vuelvo a decir, dice, que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces yo voy a orar por cada persona que está poniendo aquí, verdad, para que el Señor le dé sabiduría espiritual y para que el Señor lo ayude, lo ayude. Pero usted tiene que seguir orando. Esto es solamente el primer paso. Ok, mañana voy a hablar la segunda parte. Va a ser más, más punch, más fuerte. Ok, va a ser más fuerte. Voy a hablarle más acerca de la inteligencia espiritual para que usted, pues, pueda crecer, verdad. Para que usted pueda ir a otro nivel en su crecimiento espiritual y para que usted tome decisiones correctas, para que usted sepa cómo moverse. Recuerde, la inteligencia espiritual, como le mencioné hace un rato, es para yo saber cómo opera el mundo espiritual. Para yo saber cómo me puedo enfocar y cómo yo me puedo desarrollar y cómo yo puedo tomar decisiones, cómo yo me puedo mover en todo lo que está sucediendo alrededor mío. Ok, entonces yo quiero orar en este día. Padre celestial, en el nombre de Jesús. Yo oro, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Vamos, escriba algo ahí. Yo oro, haga más, hágame un favor, escriba su oración. Escríbala, por favor, porque cuando usted la escribe se le va a quedar en su espíritu. Dios me está mostrando esto. El Señor me dice, diles que escriban su petición de lo que quieren que yo les den la inteligencia espiritual. Escríbalo como una oración. No importa que esté largo, no importa. Escríbalo para lo que usted quiere ver en su familia, lo que usted quiere ver en su negocio, lo que usted quiere ver en su casa, lo que usted quiere ver en su matrimonio, lo que usted quiere ver en su iglesia, lo que usted quiere ver. ¿Qué es lo que usted quiere ver? Entonces, dígale a Dios, Señor, dame sabiduría espiritual. ¿Qué es la sabiduría espiritual? Le voy a dar un ejemplo. Cosas que le voy a hablar mañana. Dice la escritura que el profeta le llamó a su siervo y el siervo vino y le dijo, sabes que estamos rodeados. Ya le platicaré la historia mañana. Estamos rodeados en este lugar, no podemos ver nada. Y el profeta le dice, no has visto que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. La inteligencia espiritual te lleva a ver lo que otros no ven. Eso es lo que hace la inteligencia espiritual. Tú ves lo que otros no ven. Padre, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, en este día. En el nombre de Jesús. Oro, Padre Celestial. Oro, Padre Celestial, por cada hombre y cada mujer conectado en esta noche aquí. Para que cada uno de ellos, Señor, reciba como dice tu palabra. Sean llenos del conocimiento de tu voluntad, como dice Colosenses 1.9. Sean llenos, 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 llenos del conocimiento de tu voluntad, Señor. Y sea en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Señor, es tan poderoso lo que hay ahí. Señor, ayúdanos a entender reino. Reino, poder, autoridad y dominio. Sabemos, Señor, que somos representantes del reino. Lloro, Señor, que todas las peticiones que tus hijos escriben. Porque tú sabes todo lo que ellos necesitan. Tu palabra lo dice. Tú sabes todo lo que ellos necesitan. En esta noche, Señor, me pongo en la brecha con ellos. Me pongo a un lado con ellos en la fe. Y yo te pido, Señor, que les des inteligencia espiritual para que no tomen decisiones en la carne. Para que no tomen decisiones por las emociones. Para que no tomen decisiones, Señor, en base a las crisis. Sino porque tú no eres un Dios de crisis. Tú eres un Dios de propósito. Tú eres un Dios que se mueve bajo tu voluntad. Y tú siempre tienes un plan en todo lo que haces. Padre, dales inteligencia espiritual en su matrimonio. Dales inteligencia espiritual, Señor, para trabajar con sus hijos. Para hablarle a sus hijos. Dales inteligencia espiritual, Señor, para prosperar. Dales inteligencia espiritual para guardar la salud de su cuerpo. Que ese dominio propio este año sea poderoso. Que tengas un dominio propio poderoso para leer la palabra de Dios. Para ayudar a los demás. Para sanar a los enfermos. Para liberar a los cautivos. Para sanar a todo hombre y a toda mujer con problemas mentales. Con problemas emocionales. En el nombre de Jesús. Venga a tu reino. Venga a tu reino, Padre. Venga a tu reino. Yo oro, Señor, que venga a tu reino en tu pueblo. Venga a tu reino como Jesús lo dijo. Señor, oramos, Señor. Que así como tu palabra lo dice. A Pedro. Que todas puertas, Señor, que se cierren la tierra. Vamos, 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 vamos. Cierra puertas. Cierra puertas. Vamos a comenzar ahí. Puertas de pecado. Puertas de... Que tú hayas visto. Que percibe. No que estén sucediendo. Porque hay puertas que ya están sucediendo. Que están abiertas y se tienen que cerrar. Puertas de brujería. Cierra puertas de brujería, Ciro. Cierra puertas de brujería en casa. Cierra puertas. Gente que te quiera hacer brujería. Puertas, puertas de división, de pobreza, de dolor, de esterilidad. Cierra puertas de pobreza. Cierra puertas de calumnia. Cierra puertas. Opras, Shokraba. Dice el Señor. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Cierra puertas de ruina, Sigfrido, en Nicaragua. Cierra puertas de ruina. El Señor guardará tu negocio. Te guardará a ti, a tu hijo y a tu esposa. Padre, en el nombre de Jesús cerramos puertas. Cierra puertas. Cierra puertas. Puertas que usted perciba. Pues yo percibo puertas aquí y se las voy a decir, ¿verdad? Puertas de divorcio. Cierre puertas de divorcio. Cierre puertas en el nombre de Jesús. Vamos, hermanos. Vamos, 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 vamos. Comparta este mensaje. Escriba algo allí. Este es el momento en el nombre de Jesús. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Toda maldición del diablo que quiera operar en nuestra vida, abre nuestros ojos. Como al siervo del profeta Eliseo. Señor, abriste los ojos para que viera que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Padre, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, que en esta noche, Padre, en esta noche, Señor, comienzas a manifestarte. Comienzas a sanar. Comienzas a cambiar. Comienzas a restaurar. Comienzas, Señor, en esta noche, sobre cada uno de tus hijas y sobre cada uno de tus hijos, Señor, a cerrar puertas, Señor. Puertas en las regiones celestes porque se cerraron puertas abajo. Por eso al apóstol Pedro Jesús le dijo, vas a cerrar puertas en la tierra que se van a cerrar en las regiones celestes de maldad. Vas a abrir puertas de bendición que se van a abrir en los cielos, en el nombre de Jesús. Puertas de división, puertas de muerte, puertas de accidentes, puertas de ruina, puertas de dolor, puertas de abandono, puertas de ansiedad, puertas de depresión, puertas de pobreza, puertas de dolor, puertas de rechazo. Fuera, puertas de temor, fuera del nombre de Jesús. Toda puerta, recíbalo, en el nombre de Jesús cerramos toda puerta que se haya abierto por ignorancia, se haya abierto por enojo, se haya abierto por tomar malas decisiones. Cierra puertas en el nombre de Jesús, puertas en el nombre de Jesús las cerramos y llamamos, Señor, a tus ángeles. Tu palabra dice que está el ángel, Señor, el ángel Gabriel, el ángel Miguel que pelea a favor de tu pueblo. Tu palabra dice que tú enviarás a tus ángeles para que nos defiendan. Y hoy oro, Señor, se cierra toda puerta del enemigo sobre mi vida. Dígalo, sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi matrimonio, sobre mi casa. En el nombre de Jesús, en medio de este invierno tan duro que está pegando en Estados Unidos, se cierra toda puerta de enfermedad. Toda puerta, Señor. Tu palabra dice que tu bendición, Señor, está sobre nuestras cabezas, que no solamente nos cubres por enfrente. Tu palabra dice que nos cubres por detrás, nos cubres por enfrente y nos has tocado nuestra cabeza, Señor. Oro, Señor, que tu presencia los cubra, que tu presencia los cubra de día, Señor, que de día tengan ese fuego, Señor, que de día tengan ese fuego para hablarle a otros. Sé reino, dice el Señor. Sé reino, sé reino, sé reino en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, que en este tiempo, padres, ven a tu reino. Diga, venga tu reino a mi casa. Venga tu reino a mi vida. Dile, úsame, Señor, para tu gloria y tu honra. Padre, cerramos toda puerta. Señor, somos hijos o hijos que sí podemos. Hijos que sí podemos. Somos hijos de Dios. Somos hijos del Dios Altísimo. Y creemos, Señor, que las puertas del Hade no prevalecerán. Así que en el nombre de Jesús. Así que en el nombre de Jesús. Tomo la autoridad en este día. Si usted me deja entrar a su casa en el Espíritu, lo voy a hacer. ¿Verdad? Lo voy a hacer. Voy a hacer un acto profético. Como hombre de Dios, como profeta, como apóstol, voy a hacer un acto profético aquí. Si usted me deja entrar a su casa, yo entro a tu casa en el nombre de Jesús. A todos los que me dejen. En el nombre de Jesús, entro a tu casa y echo fuera toda ruina. En el nombre de Jesús, entro a tu casa y echo fuera todo divorcio, toda división. Entro a tu casa y tu negocio y echamos toda brujería y hechicería en el nombre de Jesús. Entro a tu casa y entro a la casa, a la casa de tus hijos y en el nombre de Jesús. Y desarraigamos toda maldición que esté operando, Señor. Venga a tu reino. Venga a tu reino sobre las familias. Venga a tu reino sobre los matrimonios. Venga a tu reino sobre los hijos. Venga a tu reino a los negocios. Venga a tu reino, Señor, a cada hombre y mujer de Dios que tú vas a usar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos lo que dice Salmo 139. Por detrás, Señor, me has cubierto y por delante, Señor, me has cercado. Y tu mano pusiste sobre mí. Gracias, Gil, por ponerlo. Dice, por detrás y por delante me has cercado. Yo, en el nombre de Jesús, declaro esta palabra sobre tu hogar. Declaro esta palabra sobre tu matrimonio, un cerco de protección en tus finanzas, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu salud, en el nombre de Jesús. Padre, que venga a tu reino sobre cada hombre y cada mujer que está conectado hoy. Señor, caminamos, Padre, conectados a tu voluntad. Caminamos, Señor, sabiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Recibe la hora. Vas a sentir en tu casa paz. Yo no sé cuántos ya sienten la paz de Dios en su casa, en su vida. No sé cuántos ya sienten que una enfermedad, un dolor se fue. No sé cuántos sienten. Si tenías migraña, se fue. Escríbelo ahí. No sé cuántos ya sienten como que algo se liberó. Vas a recibir esta semana. Serás portador de buenas noticias. Portador de buenas noticias. Mira, eso que me está ahí. Esos fireworks que están ahí sonando. Así te va a caer a ti. Vas a ser portador de buenas noticias. Esto va a pasar. Esta semana dirás, Dios me ayudó. Dios me libró. Dios estuvo conmigo. Dios me sanó. Dios me restauró. Dios cambió la actitud de mis hijos. Dios me proveyó. Dios me abrió los cielos. Dios me puso una conexión divina. Dios me trajo más clientes. Dios. En el nombre de Jesús. Oro en el nombre de Jesús que eres portador. Eres portador de buenas noticias para gloria y honra del Padre. Señor, bendigo a tu pueblo. Bendigo a tus hijos. Bendigo a los matrimonios. Bendigo a cada hijo, cada persona que está ahí. Y declaramos, Señor, que la sabiduría y tu inteligencia espiritual se manifiesta ahora, sea ahora. Escríbelo ahí, ahí donde estás. Si tú puedes levantar tus manos, súbele el volumen y escúchame. Pon el teléfono y levanta tus manos porque escucha, las bendiciones viajan a través de las palabras, pero las manos son para recibirlas. Ahí donde estás, yo voy a hacer un acto profético en el nombre de Jesús y voy a declarar sobre tu vida lo que va a venir. En el nombre de Jesús, donde no había unción, sea la unción. Donde no había poder, viene el poder. Donde no había inteligencia y sabiduría espiritual, mucha, mucha, toda la que necesitas, venga, recíbela en el nombre de Jesús. Declaro, Padre Celestial, que tu pueblo recibe inteligencia espiritual, que tu pueblo reconoce, están llenos, llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En el nombre de Jesús, bendito seas en tu entrada y tu salida. El Señor te guarde, el Señor te ayude. Declaro que eres cabeza y no cola. El Señor remueva de un lado de ti tus enemigos. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegarán. El Señor te muestre su buen tesoro. El Señor sane toda dolencia. El Señor restaure toda área de tu vida que necesita restauración. Padre en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos. Si usted se acaba de conectar, vaya al principio y reciba esta palabra. Esta inteligencia espiritual le va a volar los sesos, lo va a bendecir, pero la segunda parte es más poderosa. Mañana se lo voy a enseñar. No se desconecta hasta la misma hora. Vamos a estar una hora antes. Aquí son las nueve ahorita. No sé qué horas con usted. Serían las ocho de acá. Y quiero que se conecte porque Dios le va a hablar. Dios le va a tocar y va a ser poderosa la administración de mañana. Le bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Gracias por conectarse. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? A ver. Gracias a nuestros hermanos, ¿verdad? No sé. Alguien por ahí me mandó estrellitas. Gracias. Gracias. Gracias por mandarnos estrellitas, ¿verdad? Este, les agradecemos. Y gracias por conectarse. Pero sobre todo, lo más importante para mí es que lo comparta. Mire, le doy un consejo. Compártalo en su perfil para dos cosas. Para que otros lo puedan ver y para que usted lo pueda volver a ver. Sí es muy importante. Si mañana va a trabajar, póngalo y vuélvalo a escuchar. Porque es muy importante que su espíritu lo perciba. Porque el espíritu es como una esponja. El espíritu detecta atmósferas. El espíritu detecta cuando hay un movimiento, hay un sacudimiento en las ambientes, en las atmósferas. Y esto es muy importante que su espíritu lo agarre bien. No está de más que usted lo repase, lo reciba y lo vuelva a orar. Así que si usted quiere caminar conociendo Colosenses capítulo 1, verso 9, vuélvalo a ver, escúchalo, tome notas. Pero recuerde que Dios hará cosas grandes con su vida. Es muy importante que lo crea el Señor. Y reciba, reciba, ¿verdad? Crea que somos esos instrumentos de Dios para gloria y honra del Señor. Así que gracias por conectarse. Le agradezco mucho a los de la casa, a nuestros hermanos y amigos. Gracias por conectarse de donde nos miran. Gente de Chile, de Ecuador, de Argentina, de Nicaragua, de Centroamérica, Sudamérica, de México. Gracias, gracias. Les mando un abrazo. Dios los bendiga. El Señor me los guarde. Y el Señor siga prosperando su camino en todo. Recuerden, no olviden que son portadores de buenas noticias. ¿Ok? Hágame el favor, compártalo, please. Solo le pido eso. A mí es lo que más me gusta más. Los comentarios me encantan. Pero los compartidos es lo que más me gusta. ¿Verdad? Porque cuando lo compartimos, recuerde que otros pueden verlo. ¿Verdad? Demos de gracia lo que recibimos de gracia. ¿Ok? Les bendecimos. Dios los bendiga. Buenas noches. Señor, te mando un abrazo. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias a los que nos mandan mensajes para mi esposa y mis hijos. Igualmente, les bendecimos. Gracias hasta donde están. Dios los guarde. Dios los bendiga. Y el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Y tenga de ustedes misericordia. El bien y la misericordia te seguirán todos los días. Todos los días. Y no olvides que Dios te acercó por atrás. Dios te acercó por enfrente. Y su mano está sobre ti. Así que buenas noches. Gracias. Gracias. Compártelo por favor. Les bendecimos. Les amamos. Vayan con Dios. Bendiciones. Del hombre y que Dios te acercó por la muerte. Los hermanos. Las kennas. Los hermanos.